Hola, mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable y más equilibrada este periodo de aislamiento o cuarentena debido a este virus, el coronavirus, COVID-19. Hoy te quiero hablar de las cuatro actitudes que yo he estado observando con la que se está afrontando a nivel social de una manera más generalizada este virus. Esto no es... el vídeo de hoy no tiene nada científico, es puramente experiencial. De hecho, tampoco podemos pretender mucho de la ciencia porque esto acaba de suceder. Si estuviésemos analizándolo con parámetro científico, posiblemente cuando tuviésemos ya un diagnóstico de esta situación a nivel psicosocial, bueno, posiblemente el virus haya terminado. Por tanto, tenemos que actuar con los conocimientos que nos ofrece la psicología para crear un modelo, un metamodelo, puesto que no es un modelo científico, para al menos interpretar, tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Yo he estado en estos días muy metido en las redes sociales, observando el comportamiento de la gente y observando también el mío, por supuesto. Y después de un análisis y después de haber meditado bastante sobre lo observado, incluso a nivel de medios de comunicación, incluso a nivel de liderazgo político, en todo este periodo te puedo decir que he encontrado cuatro. Cuatro actitudes principales. Y la tengo aquí en esta pizarra porque en esta pizarra quiero enseñarte realmente cómo es que funcionan estas actitudes, cómo funcionan estas actitudes entre ellas y a dónde te pueden llevar cada una de ellas. Eso es muy importante para que en cualquier momento sepas tú dónde estás, dónde deberías de estar. Si esa actitud te está llevando a una dinámica mental o emocional que no te conviene, entonces encontrar el camino adecuado. Bien, las actitudes están aquí. El humor. El humor es lo que se ha disparado al principio. Muchos memes, muchas bromas sobre la situación que se está viviendo. No deja de ser una conducta evasiva, una conducta escapista que ya hemos visto en otro vídeo. También hemos visto otra actitud muy importante, muy presente, la de la queja. Quejas sistemáticas sobre lo que está ocurriendo, por qué ha ocurrido, qué se tendría que haber hecho, por qué no lo han hecho, buscar culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Esa dinámica de estar tratando constantemente de señalar a los culpables, pero que realmente eso no nos da una solución, no nos lleva a encontrar la manera de salir de esta. Simplemente es una forma de desahogar esa carga emocional que tenemos dentro. Y no deja de ser también esta una actitud evasiva. ¿Por qué evasiva? Porque no nos lleva a afrontar realmente el problema a la raíz. Después tenemos otra, que es la de la preocupación. Personas muy preocupadas. Esa actitud es lo que ha llevado a oleadas de saqueos, entre comillas, de los supermercados. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto puede ser muy grave. Vamos a comprar todo lo que podamos. Dentro de esa preocupación, a partir de esa preocupación, ha sucedido una cascada de comportamientos sociales generalizados. Y después tenemos otra actitud, la de la responsabilidad. Una actitud que quizás no es tan presente, ¿no? Pero sí que también está. Y es más, te quiero decir una cosa, porque tú ahora mismo a lo mejor estarás tratando de observar. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿No? Incluso, ¿dónde están mis vecinos? ¿Dónde están mis amigos? Ah, mira, esta persona, sí, esta persona está con el humor, está con la queja. No, esto no funciona así. No es que una actitud pertenece a una persona. Una persona solo tenga una actitud. Manifestamos las cuatro, ¿vale? Las tenemos todas en distinto momento a lo largo del día, pasamos y saltamos de una en otra. La cuestión clave aquí es con qué actitud permanecemos más tiempo. Es decir, a qué actitud permanecemos más arraigados, más aferrados durante mayor tiempo, ¿no? Eso es lo más importante. Porque si el 80% del día estás en el humor, bueno, el humor está bien, pero a lo mejor debería empezarte a también responsabilizarte y ocuparte de ciertas cosas. Hay que tener cuidado con eso. Si estás en la queja, tanto de lo mismo. También te vendría bien un poquito de humor, ¿no? Y si estás en la preocupación, bueno, principalmente lo mismo, ¿no? Quizás debería rebajar ese nivel de carga mental, darle a esa centrifugadora mental, porque la preocupación, desde luego, es especulación, pero no representa, desde luego, afrontar la realidad y ver la realidad por lo que es. A partir de aquí, estas actitudes se relacionan entre sí. Te pueden llevar cada una a un lugar distinto. Te lo voy a enseñar. El humor y la queja, tarde o temprano, te llevarán al aburrimiento. Acabarás aburriéndote de quejarte. Acabarás aburriéndote de lanzar memes y reírte. Bien porque simplemente te aburres o bien porque la situación deja de ser grave y entonces, pues, ya está. O porque la situación se agrava aún más y sobrepasa tu capacidad de ponerle humor y ponerle queja. Y entonces, ¿a dónde irás? Irás a la preocupación. La preocupación te puede llevar, exacerbada, a la obsesión. Y la obsesión te puede llevar a varias psicopatologías. Se habla, entre comillas, de psicosis colectiva, de histeria colectiva. Bueno, son términos así importantes a nivel psicológico, ¿vale? Pero yo, bueno, te voy a hablar de ello a nivel más coloquial, ¿no? Pero, de alguna manera, esa obsesión exacerbada te puede llevar a desarrollar algún tipo de manifestación psicopatológica. Hasta incluso, pues, sentirte tan triste, tan mal, que la situación te sobrepasa, que al final puedes estar en un estado casi depresivo, ¿no? Más aún dentro del aislamiento lo que supone. El aburrimiento te puede llevar al agotamiento. El agotamiento, cuando es un agotamiento mental y emocional, mucho más fácilmente te puede llevar a la psicopatología. ¿Por qué? Porque tu red nerviosa, por así decirlo, tu cableado interior, no dispone ya de recursos, está agotado, no dispone ya de recursos y de ideas para hacer frente a esa situación. Y ahí cuando te atacan determinados malestares, en ese caso son más de tipo mental y emocional. Bien, por lo tanto, fijaos este bucle, ¿no? Humor, queja, aburrimiento, preocupación, pero cuidado, la responsabilidad está aquí, perdón, y la responsabilidad te va a llevar al equilibrio. Lo importante es, entonces, saber transitar del humor, la queja y la preocupación lo antes posible hacia la responsabilidad, en lugar de caer en esta parte, porque esta parte te va a llevar a lo rojo, y lo rojo, pues, no es el mejor lugar donde estar, desde donde afrontar, puede así decirlo, esta situación que estamos viviendo. ¿Bien? Por lo tanto, bueno, este es el mapa que te quería transmitir, que te quería enseñar con el vídeo de hoy. Humor, queja, preocupación, responsabilidad, son las cuatro actitudes con las que estamos afrontando de manera generalizada la situación. Identifica cuál es la principal que estás manifestando tú, si estás en la responsabilidad perfecta, perfecto, porque te llevará al equilibrio, pero si estás en la otra, planteate de qué manera puedes llegar a la responsabilidad. Bueno, con respecto a cómo llegar a la responsabilidad y cómo mantenerse en el equilibrio, te propondré algún otro vídeo más adelante y muy pronto. Por tanto, si te ha gustado este vídeo, por supuesto, te invito a darle a like o incluso compartirlo con aquellas personas a las que crees que les puede interesar. Y me gustaría saber que comentes tú, ¿no? También en los comentarios de abajo, ¿dónde estás? Durante, digamos, el día, observándote a ti mismo o a ti misma, ¿cuál es cuál de estas actitudes estás manifestando en mayor medida? ¿Y cuál no estás manifestando? Si alguna que a lo mejor no manifiestas. ¿Y qué estás haciendo para saltar del humor, la queja, la preocupación a la responsabilidad? ¿O para mantenerte en la responsabilidad y afrontar las cosas con equilibrio? Sí que me gustaría conocer todas esas estrategias y, por supuesto, esto ayudaría muchísimo a las personas que también están siguiendo estos vídeos, están en esta comunidad. Y para finalizar, también decirte que si no estás suscrito, es suscrita. Por supuesto, lo puedes hacer dándole a la campanita que tienes ahí y, entonces, recibirás un aviso en el momento en el que se publique el próximo vídeo, que va a ser dentro de muy pronto. Bueno, entonces, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!